¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a un nuevo video. Mi nombre es Pilar y los saludo desde aquí, desde mi terracita Petus. Hoy les quiero hablar de esta hermosa planta llamada Hipoestes, mejor conocida por muchos como palo de pintor. Son estas pequeñas plantas que crecen en forma de arbusto de hoja perene que dan estas hermosas hojas de diferentes colores. Pero yo ahorita nada más tengo estas tres. Tengo esta blanco con verde, rosita con verde y verde fuerte con rosa fuchsia más o menos, pero hay demás colores. Si tú quieres una planta pequeña que no crezca mucho, pues ve podándola para que mantengas una forma bonita, ya sea cuadrada, redonda, o tú le vayas dando la forma que tú quieras. Y sin desaprovechar esa poda, la poda que tú le saques, que le vayas cortando, la puedes introducir en la tierra o la puedes poner en agua para que saques raíces. La verdad que no va a costar mucho porque es una planta que enraiza muy fácilmente. Entonces, en cuestión de días, tú ya vas a tener una plantita para poderla trasplantar en tierra. Si es que la pusiste enraizar en agua o si la pusiste directamente en tu maceta, pues tu planta va a ser más frondosa y se va a ver más bonita. Respecto a su riego, va a ser más frecuente en verano y en primavera o los días muy calurosos, si rebasan más de los 25 grados, yo te recomiendo que la riegues de 3 a 4 veces por semana. Si lo requiere, hasta diario si es posible. Pero en tiempo de fríos, si la temperatura es menor a 18 grados, te recomiendo que la riegues una a dos veces, dependiendo el riego que necesite la tierra. Si tu planta está sufriendo de exceso de riego, notarás que sus hojas empiezan a ponerse amarillas y se empiezan a doblar hacia abajo. En ocasiones se empiezan a desprender solitas del tallo porque están sufriendo de exceso de riego. ¿Qué es lo que puedes hacer? Necesitas dejar que la tierra, el sustrato, se seque por lo menos hasta la mitad antes de ponerle el otro riego. Es una planta que le gusta mucho la humedad, pero no le gusta el exceso de agua, no le gusta el encharcamiento. Yo te recomiendo que en tiempo de calor la pulverices o le pongas un recipiente abajo de la maceta con un poco de agua y unas piedritas para que reciban esa humedad ambiental que la planta necesita. Procura que tenga muchísima luz, pero que no le den los rayos del sol directo porque eso puede provocar que empiecen a quemarse sus hojitas y por ende poco a poco tu planta se va a empezar a deshidratar hasta que la pierdas por completo. Es importante que tú cuides este aspecto para que tu planta no se empiece a deshidratar porque esta planta una vez que empiece a perderse difícilmente tú la vas a poder recuperar. Hay que tener precauciones antes de empezar a perder la planta pues para que no suframos estar perdiendo nuestras plantas. Es una planta que no es exigente con el sustrato. Nosotros podemos hacer una preparación poniéndole tierra negra o tierra de hoja, sustrato universal para plantas. Lo recomendable es que tenga un buen abono y que este sustrato tenga un buen drenaje. Tú le puedes poner un abono orgánico o si tú lo prefieres comprar un abono químico que sea para plantas de interior va a ser buenísimo para esta planta. También le puedes poner al sustrato perlita, cascarilla de arroz o simplemente piedritas para que el sustrato no se compacte y sea un sustrato que le permita drenar el agua cuando tú la vayas a regar y no sufra de encharcamientos. Es una planta que te aporta elegancia. Bueno, yo aquí pinté esta maceta porque esta era negra y yo la pinté para que resaltara un poquito el color porque es un color un poco fuerte. El verde con el moradito podría decirse es fuchsia más o menos. Entonces el color es un poquito intenso y no se veía bien en una maceta oscura. Estos colores sí resaltan en una maceta oscura. Tú puedes hacer unas macetas, unos arreglos con diferentes colores y van a ir creciendo pues espectaculares. Espero que este corto video y con estos pequeños consejos que te acabo de dar acerca del hipoestes o paleta de pintor te sirva para que tú puedas tener tus hipoestes bonitos en todos los colores que haya para que tú tengas una bonita colonia de hipoestes, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Cuídate mucho, que Dios los bendiga. Antes de despedirme quiero desearles felices vacaciones para los que están gozando de unas lindas y maravillosas y merecidas vacaciones. Disfrútenlas mucho y nos estamos viendo en el próximo video.